Acá tenemos la impresora HP 1275 que le adaptamos sistema continuo. Esta impresora la compré a 50 quetzales en Marketplace. 50 quetzales equivalente a 7 dólares americanos. Le adaptamos sistema continuo. Quiero mostrarles que esta impresora sí funciona. Acá tengo un papel. Este papel es un papel opalino de 220 gramos. Vamos a ubicarlo acá. Ya tengo un diseño que voy a mandar a imprimir. Vamos a mandar a imprimir esto. Recuerden que esta impresora la compramos a 50 quetzales en Marketplace. Y la he comprado con el propósito de hacer pruebas para que ustedes vean que sí funciona. Ya mandamos a imprimir esta imagen. Vamos a acercarnos y ver cómo jala la hoja. Le hemos puesto el logo de impresoras Guatemala. Está imprimiendo la hoja. Podemos ver ahí. Estamos imprimiendo esta imagen en calidad estándar. Recuerden que no se va a obtener la misma calidad con una impresión en calidad estándar que una impresión en calidad alta. Miren cómo está. Hemos impreso este papel. También hacerles saber que la impresora había sido abandonada un tiempo. Que el cartucho no estaba en óptimas condiciones. Pero aún así le instalamos el sistema continuo. Vamos a dejar esto acá. Imprimimos en papel opalino de 220 gramos. Les había comentado que esta impresora la voy a usar para pruebas. Para ustedes. Para que hagamos pruebas con esta impresora. Miren. Está imprimiendo muy bonito. Vamos a dejar esta hoja por un lado. Es una impresión en calidad estándar. Imagínense en una calidad alta quedaría más bonito. Acá tengo una hoja en papel fotográfico. Una hoja normal. No tiene nada de especial esta hoja. Es una hoja papel fotográfico. A veces subo videos donde les muestro la hoja en papel fotográfico. Muchos me preguntan que dónde compro el papel. Qué gramaje es. Y si es papel especial para HP. Voy a mandar a imprimir. Vamos a enviarlo en calidad óptima. Si ustedes se dan cuenta que al dado óptima le vamos a dar a aceptar. Imprimir. Va a tardar un poco más. Acá nos quiere decir que el cartucho ya se ha usado mucho. Que ya no sirve. Ese mensaje lo vamos a omitir. Para que cambiemos de cartucho. Pero realmente estas impresoras aguantan muchas impresiones. Recuerden que somos impresoras Guatemala. Acá pueden ver nuestro logo. Impresoras Guatemala. En lo que voy avanzando con este video amigos. Les pido por favor. Se suscriban a este canal. Y activen la campanita de notificaciones. Hazme saber de qué país estás viendo este video. Y qué tan útil te ha sido. Y por acá nos acompaña una señorita muy pilas. Que es nuestra filmmaker. Así que les va a dar un saludo. Hola. Ya les saludo. Gracias a todos. Déjenos un mensaje. ¿Qué les parece en estos videos que estamos haciendo? Y estamos viendo que está saliendo muy bonito. Está saliendo muy bonita la impresión. Ya imprimimos papel opalino. Que ustedes pueden ver por acá. Tenemos la imagen en opalino. Y ahora estamos imprimiendo en papel fotográfico. Desde que le instalé el sistema continuo. La he estado usando. También he mandado a imprimir. Imprimí un libro de mi hija. Y ahí sigue la impresora. Y ahora miren. Estamos imprimiendo. Ya tenemos esto. Miren cómo ha salido la hoja. Esto tiene una marca de agua. Por eso así se mira. Pero realmente convence. Convence el color. Convence. Está muy bonito la impresión. Esta impresión que tengo acá. También la hice en una prueba. Que hice sobre un sistema continuo HP. Que habíamos instalado. Y ahí permanece el color. La imprimimos en una impresora HP. Similar a esta que estamos usando ahora. Vamos a seguir enfocándonos en la impresora. Ya tenemos dos pruebas. Ya tenemos el papel fotográfico. Ya tenemos papel opalino. Vamos a imprimir en papel fotográfico adhesivo. Estos para que sean como stickers. Muchas personas cuando he mostrado en los videos. Cómo imprimir papel fotográfico adhesivo. O cómo imprimir stickers. Me dicen que no funciona. Que la impresora imprime mal. Que eso es solo para impresora láser. Que con su impresora no se puede. Ahora les voy a mostrar el papel que tengo por acá. Acá tengo este papel adhesivo. Miren cómo viene. Es papel adhesivo. Que se pega. Nos puede servir para un sticker. Miren. Acá se levanta. Y se adhiere al material. Y acá está un papel fotográfico adhesivo. Hay personas que me preguntan. Disculpe. ¿Qué marca de papel fotográfico usa usted? Realmente yo no soy especialista en fotografía. Voy a la librería. Pregunto. ¿Cuánto vale un papel fotográfico con adhesivo? Me dicen tres quetzales. Lo compro y vengo. Imprimo. Esto me va a servir para imprimir stickers. Porque tiene adhesivo. Ya les había mostrado el diseño anterior. Vamos a mandar a imprimir. Tengo videos donde muestro cómo imprimir papel fotográfico en una impresora Epson. Que también les dejaré el link en la descripción. Si usted está buscando cómo imprimir papel fotográfico adhesivo para hacer stickers en una impresora Epson. Le dejaré el link en la descripción. Como podemos darnos cuenta. Ya imprimió nuestros stickers. Este papel es papel fotográfico adhesivo. Ahora. Esto es un papel adhesivo. Pero que no es fotográfico. Vamos a colocar esto por acá. Y vamos a enviar la misma impresión. En el canal tengo un video donde explico cómo desactivar la protección de cartuchos para estas impresoras Epson. Si ustedes se dieron cuenta en este video me apareció el mensaje. Lo omití. Porque es la primera vez que lo instalo a esta máquina. Si ustedes se dan cuenta se está secando. Miren esos puntitos que tiene por acá. Acá medio se mezcló la tinta. No se mira tan bien definido. Como ver esto. Si podemos darnos cuenta esto ya se fue secando y opacando. Y esto sigue estando brillante. Vamos a empezar a recortarlo. Recuerden que esto lo pueden hacer ustedes con cualquier impresora de casa. Esta impresora es de la más sencilla que existe. Hemos despegado esto. Hemos despegado esto y miren. Efectivamente se adhiere. Acá tengo esto. Vamos a colocarlo acá. Realmente estos son videos para usuarios de casa. Hasta incluso estos tipos de papeles les podrías colocar un poco de imán. Para que se imanten a la refrigeradora. Algún material que tú quieres. La foto de tu esposa. La foto de tu novia. La foto de tu hija. La foto de tu amiga. La foto de quien tú quieres. Miren como ha quedado el logo. Aquí hay una liñita. Con papel adhesivo. Quizás en su momento cuando esté un poco más libre. Haré videos sobre cómo laminar estos stickers. Porque si los he laminado para que duren más. Los he pegado a mi teléfono. Laminado. Así es amigos. Ahora les dejo con el material que nosotros hemos impreso. Usamos papel fotográfico adhesivo. Usamos papel fotográfico adhesivo. Con esta vista. Con esta vista. Ustedes pueden imprimir sus stickers con cualquier impresora de casa. Imprimir stickers funciona con cualquier impresora de casa. Impresora Epson. Impresora HP. Impresora Canon. Las impresoras Canon imprimen muy bonitos. Las impresoras HP imprimen muy bonitos. Hay personas que me comentan que no sale bien su impresión. ¿Cuál es el secreto? No hay ningún secreto. El secreto es mandarlo a imprimir en calidad alta. Y en configuración fotográfica. Ahí estamos amigos. Espero que les guste este video. Vamos a seguir manteniendo esta impresora. Para que ustedes en futuros videos puedan ver. Cómo va a ir funcionando esta impresora. Los dejo con estas imágenes finales. Haganme saber de qué país nos están viendo. Y qué les parece este video.